La sonrisa que ilumina su cara seguramente es producto del cuidado que ha tenido con su boca. Esa boca con la que se comunica, esa boca con la que se alimenta, esa boca con la que besa. Estoy segura, la sonrisa que ilumina su cara la ha construido día a día. Es equivocado pensar que al llegar a la vejez perderemos todas las piezas dentales. En alguna época fue así, pero hoy en pleno siglo XXI no podemos continuar con esa mal llamada tradición. El aseo cotidiano de nuestra boca con agua, pasta y una buena técnica de cepillado son la base que garantiza muchos años de salud. Ahora, si le agregamos el hilo dental, sumamos otros puntos a favor. El consumo de café y vino en exceso, así como fumar, mancha los dientes, pero también el paso del tiempo. Tenemos trabajando a nuestra cavidad bucal casi las 24 horas. Ahí se produce la saliva que ayuda a deglutir los alimentos y que protege el esmalte de nuestros dientes y muelas. Con una buena masticación, favorecemos una mejor digestión. En nuestra boca están las papilas gustativas que nos permiten saborear los alimentos. Allí se guarda celosamente nuestra lengua, órgano impar que nos permite articular nuestro lenguaje. El aliento fresco y agradable proviene de una buena higiene bucal. Si usted usa algún tipo de prótesis, ya sea de una sola pieza dental o una prótesis total, su limpieza es indispensable. Hay que lavarlas todos los días, quitarlas por la noche y dejarlas en agua para mantenerlas en buen estado y para que nuestro tejido bucal descanse de su presión. Me queda claro que los tratamientos son de precios a veces poco accesibles. Ese costo limita la corrección de muchos padecimientos que si se hubieran atendido en su gestación no hubieran provocado lesiones mayores e incluso la pérdida de piezas. Pero hay que insistir, la visita odontológica dos veces por año es muy importante. Presuma su sonrisa, siga manteniéndola con todos sus cuidados y deje de pensar que es pérdida de dinero. Al contrario, le garantizo que el cuidado de su boca es una inversión en su salud integral.